¡Déjame te cuento! Gregory Daniel, un detective del Departamento de Policía de Santa Ana, California, el cual en algún momento fue el policía del año del 2019, fue atrapado en una operación para atrapar delincuentes sexuales. El pasado agosto de 2022, Gregory fue sentenciado a un año de prisión, después de que una civil le entregara a la policía las conversaciones que obtuvo con Gregory después de que ella se hiciera pasar por una muchachita de 14 años. La fiscalía dice que nadie está por encima de las leyes y es por eso que sentenciaron a Gregory, pero a él solo le dieron un misty minner, las cuales penas no llevan más de 365 días de cárcel.